Bienvenidos a nuestros tutoriales de CSS3 Continuamos aquí aprendiendo las nuevas capacidades y funcionalidades que nos ofrece CSS3 Y en esta ocasión vamos a ver como utilizar múltiples imágenes de fondo para nuestros elementos Ya habíamos visto al principio de nuestros tutoriales y de este curso de CSS en general Que podemos utilizar una imagen de fondo y empezar a trabajar con ella Pero en esta ocasión vamos a ver que en CSS3 podemos utilizar más de uno para un solo elemento Nuestro tutorial del día de hoy es crear este efecto Es decir, tenemos una especie de portada de disco Y lo que asemejan muchas aplicaciones y sitios web es que pasas el botón Lo que diga, pasas el mouse y aparece el botón para reproducir Y a lo mejor un pequeño efecto, en este caso una pequeña sombra Un degradado de sombra para oscurecer la imagen Entonces esto lo podemos hacer con una sola capa y varias imágenes Vamos a empezar Aquí tengo todo el código, como ven no es prácticamente mucho Y voy a dejar solamente el disco La capa de disco y el fondo Entonces actualmente no tenemos nada Lo que vamos a empezar a hacer es A nivel de HTML no tenemos que hacer nada Tenemos nuestra capa Vamos a empezar a declarar los estilos Vamos a ponerle disco Y lo primero que vamos a hacer es darle un ancho de 500 píxeles Y una altura 500 píxeles Esto que nos va a permitir que el fondo se pueda ver Actualmente no hay nada, entonces no aparece nada Ahora si vamos a empezar con el background Background image URL Entonces tradicionalmente lo que hacemos nosotros es definir nuestro fondo Ya tenemos nuestro fondo Entonces digo nada más hay que centrarlo un poco Vamos a regresarnos acá Y le vamos a decir margin 100 píxeles auto Para centrar Y listo Con esto ya tenemos centrada nuestra imagen Como podemos ver bueno la imagen está más grande Es más grande que nuestro contenedor Entonces ya sabemos que podemos decirle background size 500 píxeles Como es cuadrada pues no Prácticamente ya sale centrada Ya sale bien de tamaño Entonces en este punto estaríamos terminando ¿Qué es lo que pasa ahorita? Bueno incluso podemos definirle un background repeat No repeat Listo Entonces ya tenemos nuestra imagen Con CSS3 está la propiedad de background image Pero para poder replicarla con varias imágenes Podemos utilizar una coma Entonces podemos decirle url arrow Que es mi otra imagen Y voy a actualizarlo Ahora ¿Qué es lo que pasa? Que es que no se ve Pero ¿Por qué no se ve? Porque Las imágenes se van atacheando O se van sobreponiendo De derecha a izquierda Es decir Primero va a cargar en este caso La imagen arrow Y después encima Va a cargar La imagen de cover Para nosotros Para nosotros Poder ver La de arrow Simplemente copiamos Nuestro codillito de aquí Y lo movemos de orden Entonces si actualizamos la página Ya vemos que podemos ver nuestro Nuestro iconito para reproducir Ahora no se está Aplicando No se está aplicando El mismo tamaño Y las mismas propiedades Porque no hemos especificado Que sea diferente Entonces podemos darle coma En background size Y decirle Que quiero que sea solo de 100 píxeles Pero o me equivoqué Volvió Modifique este Que equivale al cover de aquí Por tal motivo Pues Se hizo más pequeño Entonces Por un momento Vamos a seleccionar estos píxeles Y sería la primera propiedad La que Cambiaríamos Entonces ya podemos ver que Que el iconito Pues ya está Ya está de buen tamaño Vamos a decirle Por ejemplo Un background Background position Vamos a decirle Que es center Coma center Entonces No sé si ya se darían cuenta Que para las propiedades De background Podemos especificar Varias Con una coma Entonces Ya lo va a interpretar El navegador De forma que Cada propiedad Tenga sus propias Cada propiedad Cada imagen Que utilicemos Tenga sus propias propiedades Para poder Pues tener una composición Entonces ya como último Teníamos otra imagen URL URL Y era Shadow .png Shadow En este caso En este caso Ya se volvió a mover Todos mis propiedades Porque necesito especificar De nuevo 500 px 500 px Entonces ya tenemos Esta parte Bueno ya podemos empezar A jugar un poco Vamos a Es decir Disco Hover Entonces lo único Que yo quiero Con lo que quiero jugar Es con los fondos Entonces si en este caso Cuando el mouse Está sobre nuestro elemento Debería aparecer así Cuando no lo está No debería aparecer Ni el shadow Ni el arrow Vamos a decirle así Entonces ya tenemos Nuestra imagen No aparece en ningún otro fondo Pero cuando Pongo el cursor El mouse Sobre nuestra imagen Ya aparecen las demás Imágenes Entonces Es bastante efectivo Y muy útil Poder aprender Utilizar múltiples Imágenes de fondo Porque hay efectos Que sin css3 Pues toman bastante trabajo Crear más capas Crear más elementos En este caso A nivel de html Solo estamos utilizando uno Y toda la interacción La estamos manejando A través de css Ocultando Y mostrando Los múltiples fondos Entonces Ojalá les haya quedado Muy claro Esta parte Con Las imágenes De fondo Diversas Para css3 Cualquier duda No duden en dejarla Aquí en los comentarios Si les gustó Este tutorial Denle like Compártanlo Con sus amigos Y nos vemos La próxima